Hola que tal amigos de la TV de hoy nos encontramos en Funcentral porque están festejando sus 15 años así que acompáñenme porque la pasamos increíble seguimos disfrutando de este gran festejo y ahora nos encontramos con Jimbo, Jimbo como estas? hola hola muy bien aquí todos festejando el 15º aniversario de Funcentral aquí en Huacalco oye niños, jóvenes, mamás, papás, todos están pasando la increíble así es, es que este parque es totalmente familiar y todos se la pueden pasar muy bien porque hay juegos tanto para los pequeñitos como para los más grandes tenemos el boliche, la pista de hielo y muchas muchas atracciones más estoy pasando increíble, está súper súper divertido ah pues vengan a Funcentral, les aniversario, hay promociones y vengan porque se pone muy chido felicidades Funcentral y bien amigos pues nos encontramos con la gerente de Funcentral, Huacalco Esmeralda y ella nos va a platicar sobre este aniversario, como la están pasando en este aniversario muy bien con un montón de gente, el día de hoy todas las atracciones se encuentran a 15 pesos oye pues con razón, la gente se está divirtiendo, la gente la está pasando increíble y además de todas las atracciones que tienen de juegos, video y todo pues también hay atracciones para la gente, hay payasos, magos y todo así es, el día de hoy tenemos los shows, que es el payaso, el payaso Jimbo, el mago Hobby, el mago Jack también tenemos al malabarista Raciel que ha salido en televisión y sin duda pues la gente se va a poder divertir, increíble pero no nada más este día, o sea pueden venir todos los demás días así es, todos los días tenemos promociones para que venga la gente y se divierta con toda su familia oye platícanos, qué horarios, a partir de qué día, qué día o cómo está la onda estamos abiertos los 365 días del año, de 12 a 8 de la noche y la gente va a poder entrar, va a poder comer, va a poder disfrutar de shows, va a pasarla increíble así es, tenemos también snacks, tenemos muchas atracciones para chicos y grandes y también tenemos nuestra segunda sucursal que es en Tecama perfecto, pues invita a la gente a que venga y que la pase increíble vengan a divertirse todos, todos los días, de lunes a domingo y nosotros seguimos aquí festejando su aniversario así es, el 15 aniversario perfectísimo, continuamos con más y bien pues está llegado el momento de despedirnos, nos encontramos desde la pista de Fun Central Cuacalco recuerden que está en aniversario, así que vengan, visítenlos porque se la van a pasar increíble, muchas gracias y muchas felicidades Fun Central